Buenos días a todos. Como todos los años, hoy, Día de la Vierge de la Esperanza, la hermandad Siga de María hace un homenaje a una persona que ha destacado en nuestra hermandad. Este año va a ser Atril, Atril de Peñaleja. Por los motivos de salud no puede acompañarnos, está su familia, pero queremos agradecerle el cariño, el trabajo, la dedicación y todo lo que ha hecho durante su vida por nuestra hermandad y por nuestra hermandad. En todos los ámbitos de la vida encontramos personas y caras conocidas que hacen de su labor o acción el argumento más peraciente para que se le reconozca como tal. Grandes empresarios, actores o actrices, presentadores, deportistas o cantantes, de los que imaginamos contables ángeles, reconocimientos y momentos. Tras ellos siempre existen personas, todas ellas anónimas, que aportan el sustento necesario para aumentar, para alimentar, dar sentido a su camino, iluminar el aura que sobre todos y cada uno de ellos se encuentra. Técnicos y economistas para los primeros, guionistas son maestros, preparadores, oficios, músicos y muchos sobreespecialistas que con una labor silenciosa y al abrigo o al anjaro de la más intangible acción, antes hacen de su predisposición, conocimiento y sabiduría, pongan en valor todo aquello que su figura más explícita a la vista de todos los maestros. Y hoy, nuestra reconocida, una de esas almas silenciosas que siempre aportan desde la más desinteresada espera, la custodia de imágenes o manto que cada Semana Santa nuestras calles de voz, de emoción y color lleno. Es Trini de Peñabeja, persona sin tabuco, condiciones como gallena, quien desde su sentidez, dulzura y libreza, hacen que luchar por nuestra hermandad siempre merezca la pena. Su puerta siempre abriera, cámaras ordenadas y plenas, ventanas soleadas y siempre rodeadas de oraciones, nietos y violentes. Muchas gracias, Trini, por todo. Ahora vamos a entregar unos pequeños seguidos para que tengamos el recuerdo de este día. A doña Trinidad morirá Martín. Por su devoción y amor a esta imagen y hermandad, hermandad segura de María, a balance 18 de diciembre de 2022. La hacemos increíble una imagen de la Virgen de los Dolores, que ya es mi deputada. Bueno, pues, buenos días y darles las gracias en nombre de mi madre porque, supongo, los motivos de salud, pues no he podido estar aquí con todos vosotros, pero, desde luego, creo que le ha gustado porque su devoción e invitación con esta hermandad ha sido, bueno, desde bien joven. Y, como ha dicho, nuestra casa, su casa, siempre está con la puerta abierta a esta hermandad, a todo lo que necesite, a guardar mantos, en Semana Santa nos sentimos súper arropados porque tenemos a toda la Virgen allí. O sea que muchas gracias, hermandad, en nombre de mi madre y en nombre de nosotros. Gracias. 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 Gracias.